Un hombre leproso Se acerca Jesús meditando Y es tanta la pena Que lleva por su enfermedad He oído que sanas a muchos Sin nada cobrarle He oído que haces el bien Donde quiera que vas Por eso te ruego que escuches Mi humilde plegaria Si quieres Señor Limpiame Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad De pronto un poder muy extraño Recorre su cuerpo Y no encuentra otra cosa que hacer Mas se pone a llorar Sus manos de ayer Eran sucias Ahora están blancas Curadas han sido por ese Poder celestial Por eso si tú, mi hermano Te encuentras enfermo Te enfermo Mi Cristo está aquí Él te quiere sanar Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Quiero sanar Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad Quiero sanar el pecado De la humanidad Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad Quiero sanar el pecado Quiero, quiero, quiero Quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad El espíritu de mi padre Está sobre mí Por cuanto me ha hundido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar a los enfermos A los quebrantados de corazón A pregonar libertad A los cautivos Dar vista a los ciegos De cierto, de cierto os digo Todo cuanto pidieres Al padre en mi nombre Os lo dará Os lo dará